Bienvenido, bombón, Montelongo. Buenos días, buenos días. Dichosos los ojos que te ven, Cuca. A ti y a todos tus compañeros, que es como ver un jardín en flor. Ahí está. A ti también, Pato. Sos un capullo, tú sos el capullo, Pato. Buenos días para Tutis. Hoy está Fito Páez, ¿sabían? Hoy. Hoy está Fito Páez en la Tela Arena. Sí, así que vamos por esa, Martín, y vamos a cantar Rosa, Rosa, la maravillosa. Negrito. Pero vamos a cantar Fito Páez. Vale. Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó, y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, he rido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. ¿Qué dice ahora? ¡Bien! El ángel de la soledad, protege la va y cura este mal, él no me abandonará. Ahora sí. Nuestra vida es un lecho de cristal, y en esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para nosotros. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti, ya no podría más vivir. Todos fuimos de aquí, todo lo que pude sentir. Todo lo que pude sentir. Todo lo que pude sentir. ¡Bien, bien, bien! Ahí, 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 la llevamos ahí. La llevamos ahí. Bueno, buenos días para todos. Infartante, infartante ayer. Nacional y Rampla. ¡Qué partidazo, eh! ¡Qué partidazo, eh! Rampla jugó el partido de su vida. ¡Qué gana de romper los quinotos de Rampla, eh! ¡Qué disparate, eh! Nosotros vamos a poner un consultorio para... Si su cuadro estaba joñado, juegue con Nacional y ¡pum! ¡Reponte! ¿Qué lo tiró vos? ¿Cómo fue a romper los quinotos de Rampla, ahí, descendido? ¿Cómo jugó, por Dios? ¿Cómo metió ahí? Y papelito. Bueno, mirá lo que dice... ¿Cómo es? No, pero no hay nada, no hay nada. Pero ni Canal 4 estoy escuchando. Mirá que yo sí te escucho acá. A veces escucho Montecarlo y todo por acá, pero no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te escucho. Pablo, te escucho, Pablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! A esta altura del mes te digo que anda bien el autobombo. Papá, yo soy autobombo, yo tengo los bolsillos, así tengo los bolsillos, mirá. Se acabó el recreo. ¿Eh? ¿Usted es millonario? Pase de sábado, mañana, autobombo, de nuevo. Otra vez, otra vez. La verdad que no sé qué hacer ya con el dinero, no sé qué hacer con el dinero. Montec, ¿usted es millonario? Yo soy millonario en afecto. ¡Ah! Es Roberto Carlos, usted. ¿Viste eso que dice? Yo soy millonario. Bueno. Mira la placa, mire la placa. Muy bien, bien, la placa. Vamos arriba. Bien, ahí, aprovechando. Aprovechá porque se te termina el recreo. Se te terminó el recreo, gordo. Ahora a laburar. Bueno, el técnico nacional que me llama Gutiérrez. Mirá lo que puso, mirá lo que dijo por el partido. ¿Quién dijo Guti? En defensa estuvimos bien, Dish. Le hicieron tres goles. Rampla, que está descendido, le hizo tres goles y en defensa estuvo bien. ¿Qué sería si estuviésemos mal? ¿Qué estuviste? ¿Vean en el qué? ¿En el Ministerio de Defensa? Bueno, humo blanco. Hay presidente. Nunca mejor dicho humo blanco. Humo blanco, humo blanco. Hay presidente. Ayer allá en el barrio del Guille estuvieron los festejos. Lo vi al Guille con la bandera y todo. Y la calle Pau, presidente. Sí, señor, al fin. Eh, rapidito. Así, ¿viste cómo es el Uruguay? Enseguida, ya te dije, presidente. Eh, terminá lo juez. Mirá cómo está ahí la callito. Claro, ya está, terminá lo. Martínez reconoció la victoria de la calle Pau y anunció en la reunión este viernes. Hoy. Hoy es la reunión. Hoy es la reunión. Ya fue la reunión. 16 horas. Fue ahora. Fue ahora. ¿No viste lo que dijeron? ¿Ya fue? Ya fue la reunión. Recién, cuando vos entraste acá. ¿Y qué hiciste? Fue así, mirá. Martínez le dijo al cuquito. Sí. Estás muy cambiado, Luis. Y la calle le dice. ¿Por qué me decís eso? Porque me cuesta mucho reconocerte. Frank Bonomi empieza la transición, chiquilines, y todo va a ser en paz, como un país civilizado que somos, un país democrático, y limitrófero, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Limitrófero es que limitrófero con otros países. Un país obviamente ondulado, con temperatura y nariz aguileña. De eso no nos olvidamos más. Nunca. No, de cuál. De ondulado. Creo que es la poca cosa que pensamos todos. De la escuela. Hacés seis años de escuela y lo único que te acordás, un país obviamente ondulado, con chanuras, no sé qué, y nariz aguileña. Pero nariz aguileña era artiga, no era chanura. Bueno, te entreverás todo. Bueno, Bonomi va a recibir a su sucesor y le mostrará cómo funcionan las distintas instalaciones policiales. El sucesor, ¿quién va a ser de Bonomi? ¿Quién? La arañaga, papá. Monté, Monté, ¿quién pudiera hacer drone para espiar ese encuentro? ¡Ay, no te lo puedo creer! Ese encuentro va a ser maravilloso, Jorge. Le va a mostrar a la arañaga de distintas instalaciones policiales como el centro de comando unificado, desde donde se manejan las cámaras de videovigilancia, entre otras cosas. ¿Te imaginás esa charla, Lucía, recién te decía? No, 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 lo que va a ser, por favor. Y el bicho, bueno, estas son las cámaras de reconocimiento facial, ahí tenés el sistema del guardián, ahora, los drones se van con papi, ¿no te lo ves? Son como hijos para mí, hasta le di de comer. ¿Y qué pasará con los uniformes chinos? No, y ahí es guapo, a mí lo único que me interesa es que me dejes armado el cuerpo ese que se llama igual que una marca de calzados. ¿Cuál? El pavo. Y ahí es el bicho. No, no, Jorge, la marca de calzados es pavo. Bueno, es lo que dije, pavo. Y así sucesivamente. Los uniformes chinos, ¿qué pasará con los uniformes? ¿Qué pasará? ¿Eh? Está linda esa reunión, ¿eh? Con un traductor van cada uno. Lo que está bueno es que tenemos una continuidad, eso que dicen, viste, políticas de Estado que se mantienen, eso se mantiene. El Ministerio del Interior no entendías nada, ahora tampoco vas a entender nada. Bueno, el Frente Amplio ya maneja nombre para las elecciones municipales. Y sí, claro, ya está, ya se empieza a jugar todo. ¿Va Daniel Martínez al final? Mirá, manejan Daniel Martínez. Yo la veo más para el Pacha. Pacha Sánchez y hasta Carolina Cose se maneja. Sí, bueno, Carolina Cose está, después de las internas, tuvo una postura, me parece, que muy firme, así, manejando las redes con firmeza, buscando ahí como su lugar, capaz. Capaz que puede ser. Mirá. Ahora se vienen enfrentando a Daniel Martínez y Cose, siempre lo ponen frente, van a tener una de novios. Martínez, bueno, todo cambia en la política, ¿no? Pero Martínez dijo que si no era electo, él jugó a todo, no está en el Senado. Si no era presidente, se iba a retirar de la política, hay que ver si... Pero Di Candia hizo alguna declaración, es como que un guillo. Que se iba a cuidar a los nietos, dijo. Sí, a la actividad privada. Igual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ayer se lo vio en la cancha, viendo a Defensor, ayer se lo vio. ¿Ah, sí? Sí, estuvo viendo a Defensor ayer. Ah, mirá. Pero no descansan, nada, espere, Frente Ambrero está como loco. No, acá, tómense el verano, muchachos, por favor. Se van allá hasta... ¿Cuándo son las elecciones de las municipales? Es mayo. Ah, es mayo, ¿y ya empezaron? ¿Qué lo tiró? Estudio revela que los hombres con pelo en el pecho son más inteligentes. ¡Opa! ¡Opa! Según un estudio del Centro de Salud Chester, Seguro que ese informe te era peludo. Según el estudio del Centro de Salud Chester de Illinois, realizado por el psiquiatra Aycaracudi. ¿Ay qué? Aycaracudi, Alía. Aycaracudi, parece un caracú. Aycaracudi. Para mí que escribe esto, está jodiendo y pone... ¿Cómo le pongo el caracudi? ¿Quién me va a discutir nada? Aycaracudi, viejo y peludo nomás. Bueno, según Aycaracudi, hay una relación directa entre tener pelo en pecho y ser inteligente en los hombres. ¿Te das cuenta vos? Esos estudios me encantan, no puedo creer. Bueno, la verdad que sí, eso es verdad, yo este... No es por agrandarme, pero yo tengo pelo en todo el cuerpo. Sí, claro. En todo el cuerpo, estoy muy cubierto de todo lo que es el folículo piloso, ¿no? Claro. Qué linda imagen, qué linda imagen. Qué linda imagen. Este, bueno, y tengo todo el cuerpo yo. Claro. Muy peludo, entonces... Afeitó para pintar, afeitó. Muchas veces que me han hecho test para laborales por el café. Entonces, yo entraba y solo hacía así. No. ¿Habría el coso? No. No, señor, es suyo, es suyo. Claro. Aprobado. Ahora, te digo ayer, hace dos días que me afeité. Claro. No. Y vos sabés que no sé cuánto es dos más dos. No. Preguntáme, vas a ver. Uno por uno. Me acuerdo. Montempo, estás sin camisa y hay vientito. ¿Le da cosquillas el pelito? Esa pregunta. En serio. En serio. No, no, pero en serio, les digo, hay que hacer un segmento que sea la pregunta de Cuca Montempo. Porque aquella cosa que vos decís, no le puede preguntar. Esto, Cuca va a ir a preguntar. Y después que le contestás, dice, juicio. Juicio. Claro. El segmento podría ser, qué curiosa la Sandaro. Yo me imagino a tu madre viendo este, y no, qué pregunta. Ay, no, esta chiquita, la manteca. No le preguntes, Victoria, no le preguntes. A punto de ser monja, Cúbita, a punto. No, pero es cierto que la sensación de tener el pelo en pecho o en el cuerpo es distinta a la sensación, porque tenés vientito y se siente. Incluso yo soy muy peludo. Yo incluso uso hasta ruleros a veces acá. ¡Apa! Me hago todo la permanente. ¿No será que tiene el pelo muy pesado usted? También. Y se le cayó por dentro y le sale en el pecho, se le cayó de la cabeza, ¿no? Y otra cosa, el pelo pesado y otra cosa. Yo no soy gordo, yo tengo los huesos grandes. Ah, bueno. Es diferente. Y además te asimilo todo, yo no como nada. Claro. Tomo un vaso de agua y te lo asimilo. Viste que son las hojas que dicen todo gordo, ¿viste? Claro. Un beso asimilo. Bueno, un joven se tatuó el pene completamente y se volvió viral. ¡Ay, qué dolor! Quería tener algo diferente, aseguró. El colombiano que con el diseño que se hizo generó repercusión en las diversas redes sociales. ¡Pobres! ¡Ay, no! Se tatuó una serpiente. Una serpiente. No, no, una serpiente. Yo soy tatuado también. ¡Cobra! Soy tatuado de esa parte tan pudorosa que no voy a decir el nombre. ¡Cobra! Porque hay niños. No, gratis. Pero, Montes, decir las cosas por su nombre correcto no tiene nada de mal. Claro. No, yo no digo cosas feas en televisión. Digo la parte pudorosa del masculino, ¿verdad? Que se le puede decir de distintas formas, ya sea pichulín, ya se puede... No, no, pero ahí está diciendo algo correcto. Pero ahí está diciendo algo correcto. O pendorcho, lo que sea. ¡No! ¡Juicio! ¡Vos! No. No. Pendorcho es una palabra espantosa. Y entonces... ¿Qué se tatuó? No, yo fui a consultar con la profesional. Digo, ella me va a guiar. Digo, mire, yo soy muy fanático del carnaval. Le digo, me gustaría tatuarme, por ejemplo, los Gaby 76. Claro. O de repente estoy en duda entre Marabunta 84, los Gaby 76 o Saltimbaki 94. Me dice, lo que pasa, dice, yo le voy a recomendar, dice, usted, aproveche, dice, porque a usted, yo veo que le gusta mucho el carnaval uruguayo, dice, pero con esa superficie, ¿eh? No. Aproveche que se puede tatuar una escuela de samba entera de 3.500 integrantes con batería completa, dice. Y ahí le digo, justo, le digo, soy de Mangueira, le digo. ¡Mantelado! Mangueira, ese te va, Mangueira. Muy bueno, Martín, muy bueno, Martín. Exploche el corazón, no, esa es otra. No, esa es otra. No, cualquier cosa. No sabemos ninguna de Mangueira. Me siento pisando un chão de esmeraldas, cuando levo mi corazón a Mangueira, sobre una chuva de rosa. ¿Qué querés, que la cante toda? Que no soy brasilero, soy del chui. Claro. Soy la cobra que se cobra todo lo que sí.